Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Tigres contra Toluca, horario, donde ver el juego de la fecha 13 y posibles alineaciones. Este miércoles 7 de septiembre, Tigres recibe a Toluca en el estadio universitario para el duelo correspondiente de la jornada 13 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX, juego que se podrá ver a través del canal de aficionados de Easy, en punto de las 19 horas tiempo del centro de México. Luego de la derrota contra América, el técnico Miguel Herrera aceptó que pesaron mucho las ausencias del francés Florian Tawin, el uruguayo Nicolás López y Javier Aquino. Además, aseguró que por ahora no le preocupa la falta de contundencia, la cual ha bajado demasiado. Uno de los grandes villanos en la derrota del fin de semana fue Diego Reyes, quien cometió un error en la salida que concluyó con el tanto que le dio el triunfo a los de Coapa. Por tal motivo, sería mandado a la banca desde el siguiente juego. Aunado a ello, según informes de allegados al club, no se renovaría el zancudo, que acaba contrato en el 2023, así que el brasileño Samir Caetano tomaría el sitio estelar en la saga central. Diego Reyes ha tenido muchas oportunidades en Tigres, titular en todos los partidos, 96% de participación en este torneo. No había sido malo, pero después de esto y teniendo a Samir, difícilmente debería volver a ser titular. Posible alineación de Tigres, Deportero, Nahuel Guzmán, Defensas, Igor Liknovsky, Samir Caetano, Vladimir Loroña y Jesús Angulo. Mediocampistas, Rafael Carioca, Guido Pizarro, Sebastián Córdoba. En la delantera, Luis Quiñones, Raimundo Fulgencio y André Pierre Guigna. Por otro lado, ante Chivas, el equipo escarlata no contó con varios futbolistas por temas de lesiones y salud, pero afortunadamente para Ignacio Ambriz recupera elementos importantes como el uruguayo Leo Fernández, Raúl López, Arete Ortega y el colombiano Andrés Mosquera, quienes serían elegibles. Algo que preocupa mucho a la afición mexiquense es la falta de gol del paraguayo Carlos González, quien llegó como refuerzo para alivianar la nula producción ofensiva. Sin embargo, Ambriz no se alarma, parte considera que en general han recuperado un poco de su esencia contra el rebaño. Nos hemos atorado un poco, hay equipos que han reaccionado. Hoy puedo decir que mostramos una idea que en lo personal me gusta, tuvimos posesión de la pelota. Dije la vez pasada que fuimos un desastre. Ahora puedo decir que fuimos intensos los 90 minutos. Si me pongo a analizar, no pudimos concretar, nos quedamos con un trago amargo porque la gente te apoya. Te sientes apenado de no sacar el resultado, manifestó Ambriz. Posible alineación de Toluca. Portero, Thiago Boulpi. Defensas, Valver Huerta, Andrés Mosquera, Brian Angulo y Dedos López. Mediocampistas, Marcel Ruiz, Fernando Navarro, Claudio Baeza. En la delanteros, Leo Fernández, Sean Meneses y Carlos González.